La música alimenta al alma y la música es una herramienta de promoción económica, de promoción turística. Hoy salen las entradas de este gran concierto. Es un momento único para Santa Cruz de Tenerife. Es un momento único para nuestra ciudad y es un momento importante para nuestro turismo. En el Chirán estamos hablando de uno de los mayores conciertos que se puede ver hoy en día a nivel mundial. Es un artista que en 2022 es el que más entradas vendió, con más de 3 millones de entradas en todo el mundo. Y bueno, la verdad que con el aforo que tenemos estamos muy expectantes y creemos que se colgará el cartel de Soul Out pronto, por todas las grandes expectativas que se ha creado. Único concierto en toda España y es en Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz está de moda. Hey Tenerife, I'm coming to play my first ever show in Tenerife in June 2024 at Santa Cruz de Tenerife. I can't wait. All details are on my website, edsheeran.com, and I'll see you there.